Lo primero que debe saber es que con este programa usted puede generar cuatro tipos de archivos, los cuales se muestran en la ventana para crear un nuevo archivo. Desde aquí puede crear una parte, un ensamble, un dibujo plano y una presentación. Es la forma más rápida de crear un nuevo archivo de cualquiera de estos tipos. Solo se requiere de un clic. Todos estos archivos están relacionados y dependen unos de otros para existir. Por ejemplo, una parte requiere de un boceto. Hay que hacer un boceto primero y luego con ese boceto crear una parte. El boceto es lo más importante de un diseño. No existe un botón que nos indique para crear un boceto, porque la creación de un boceto está dentro del proceso de creación de una parte. El otro archivo que puede generar es un ensamble. Este necesita de dos o más partes para crearse. Sin partes no hay ensamble. En Inventor, una presentación es una animación que muestra cómo se ensamblan o se unen las partes. Es como un manual de ensamblaje, pero animado. En cambio, los dibujos o planos pueden crearse desde un boceto, desde una parte o desde un ensamble. Todo diseño que desarrolle con Autodesk Inventor comenzará con un boceto y terminará con un plano. Y si le quiere agregar un poco más de valor a su diseño, incluirá la presentación, siempre que ese diseño esté formado por uno o más ensambles, pues hay diseños que solo se completan con una parte. Los íconos que caracterizan a estos archivos son los que se muestran en la ventana nuevo. El ícono de una parte es un cubo de color celeste. El ícono de un ensamble está formado de tres cubos, dos plomos y uno de color celeste. El ícono de un dibujo es el símbolo de un plano con extensión DWG que caracteriza a AutoCAD de la compañía Autodesk. Finalmente, el ícono de una presentación son dos piezas separadas, listas para unirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!